¿Quién lo dijo? 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 Este juego que se llama ¿Quién lo dijo? Tenemos que adivinar una frase de la primera temporada que el juez nos diga. ¿Te acuerdas de la primera temporada? Obvio que me acuerdo con mucho amor. Fue una linda temporada. Esta chiquita no se va a quedar en mi vida ni un minuto más. ¿Querés que te dé los honores de decir quién lo dijo? Claro que sí. Eso lo dijo Nick Nansen. Era broma, era broma. Lo dijo Ámbar. Me reacuerdo, me acuerdo que fue, en serio fue la primera escena que grabamos en Buenos Aires con Katy y con Male. En la mesita esa, ¿no? En la mesita, con la boinita rosa así, muy linda. Lo dijo Ámbar. Sí, yo también lo sabía, pero bueno. Sí, estoy 100% segura. A ver. ¿Y por qué brindamos? Porque esa chiquita no se va a quedar en mi vida ni un minuto más. Muy bien. Vamos. Es que no hay forma que perdamos esto. No hay forma que perdamos. En cada ventana hay una luz que ilumina un sueño que nadie puede apagar. Lo dijo claramente, Felicity for now. ¿Quién más que Felicity for now puede decir una frase tan hermosa como esa, no? Ajá. No. Pará, yo creo que sé, yo creo que sé. Me la juro. Vas. Ay, que no quiero perdonar. Vas, vas, vas. A ver, bueno. Creemos que fue Felicity. En cada ventana hay una luz que ilumina un sueño que nadie puede apagar. ¡Mabonina! Bien. Muy bien. Sabía, yo sabía. Te he sido el cuento que tenés que jugar conmigo. Sabía que yo sabía. Tu sueño es la música. No puedes abandonar tu sueño para cumplir el mío. Ya, yo, yo, yo. Ya, ya. Yo también sé. Esta la tenés que saber. ¿Es eso? Sí, sí la hago. Luna. Luna se lo dice a Simón porque Simón quiere ir a bailar con ella, pero al mismo tiempo tiene que estar con la rollerbank para el concierto y todo esto. Tu sueño es la música, Simón. No puedes abandonar tu sueño para cumplir el mío. Bien, bien. A mí no me gusta mucho el empate, pero bien. No, pero no estuvo tan mal. No, no, no. Podría haber hecho peor. Sí, sí. No. No, malísimo. ¿Cómo vamos a...? Nos reforzamos encima. ¿Aguinamos todas? Lo bueno es si estoy con Valentín y no con Ámbar, porque si fuera Ámbar se llevaría a la cámara. Totalmente. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Ay, qué hora! ¡Chau! 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 ¡Chau!